Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe centinela agreste en Elden Ring. Este es uno de los jefes secundarios del juego y lucharemos contra él en el primer paso en Necrolimbo. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!